¡Suscríbete al canal! ¡Chico, echa un vistazo! ¡Este sitio es alucinante! Es decir, ¿quién no querría un pedazo de lo que sea eso en esa cámara? ¡O todo entero! ¡Háblales a todos de municiones, Marco! ¡Vamos! Dios, cómo dura este bicho. ¡No revivas! ¡A la puta! ¡Ah, que revive! ¡La puta! ¡Ópalos! ¡Vamos para adelante, Javi! ¡Un segundo, lo mato a este! ¡Dios, estoy medio... ¡Me han follado, me han follado! ¡Venid a M.R.S! Voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Siguiendo el camino. ¡Puta en pie ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Mata a ese detrás! ¿Por aquí para abajo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Putos eternos, tío! ¡Uno, subes otro! ¡Gracias! ¡Otro ya! Oye, quizá la idea del doble no era una locura. ¿Vienes? Eh, vale. Contor, contor. Contor, contor. Hay que subir, ¿no? ¡Uf! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Abajo? ¡Sí! Vale, ya estoy yendo. ¿Cómo va a seguir avanzando? ¡Sí! ¡Todos estos años, a merced del petro abrazo de la naturaleza, me han revelado el universo tal como es! ¡Eso, o mis circuitos ópticos están en cajón de nuevo! ¡Pero yo creeré más bien que he alcanzado la iluminación! ¡Eh, me he muerto! Es un claptrack con barba. ¡No caes aquí! ¿Verdad que yo? Claro, pero es para coger misión secundaria, o sea, que no. No, yo creo que había que subir por uno de los ascensores para arriba, eh. Pero es que parece que cuando llegan arriba... No, mira, mira, mira. Ahí abajo está una puerta, ¿la ves? Espera, espera, que estoy donde tú. A ver. ¡Cojones putos! ¿Allí la ves? ¿La puerta? A ver. Abajo. Estoy llegando. ¡Cúrame! ¡No podéis seguirme! ¿Cuál es la puerta? ¡Aquella! ¿Vamos para allá? Sí, hay que bordear. Vale. Vamos para ahí, a ver. Vamos a venir al mapa. Tiene pinta que es esa puerta. O al menos por ahí. Ven, se puede saltar aquí de los cristales. Sí. ¿Qué es eso? Parece alguna clase de... Ponme al corriente. ¿Estamos cerca? Vamos. Es por aquí, ¿no? Pero este agua, esto nos congela si nos tocamos. Yo creo que es por allí, mira. Por enfrente. Eso yo creo que va para la segunda misión secundaria. No, yo creo que bordea eso. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién me está pegando? ¡Oh, vale! Yo que pedazo de arma a la serie. ¡Que no asciendas, hijo de puta! Como muere el escudo este, ahora rebota entre 4 y 5 Atención, ¡din, din, din, din! ¿A que profundidad llega esto de los heridianos? ¡Jack, que equivocado pringaos! Hechos puto el laser, tío ¿Y la cara de Jack no será por lo de... la explosión donde le da el ojo? No, porque todavía estaba bien ¡Esta es nuestra última batalla! ¡Orsarpedon! ¡Dios! ¡Nunca me acostumbraré! ¡Lol! ¿Qué te ha pasado ya? ¡Dios! ¡Qué divertido! ¡Caramba! ¿Es este...? ¿Tienen un cañón aquí abajo? ¡Usa ese cañón para abrirte camino por el agujero! ¡Eso era por aquí! ¡Tenía todo pinta! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Y ahora el mundo es un bestiaque como el viejo! ¡Señor! ¡Eso es un hecho! ¡Yo! ¡Pero hay que matar a alguien que vive! ¡Está bien! ¡Vale, subiste al 26! ¡Más uno, subes al otro! ¡Vamos! ¡Entra por la brecha! ¡Ya! ¡Venga, antes de que vuelva a cerrarse! ¡Corre, corre, Javi, que se cierra! No sé qué. ¡Que sí, que se cierra! ¿Lo has escuchado? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Dame otro, Jack! Cuírame, Javi, cuando vengas. ¡No, ya está oscura! ¡Liderazgo! ¡Te necesito munición! ¡Ya os he equivocado, pringados! ¡Lo acabo, moro! ¡Ya os he aquí! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡Bajas uno! ¡Y ahora no! ¡Liderazgo! ¡Bienvenido sean! ¡Buah! ¡A ver! La puta ¡Vamos! ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Está en medio del espacio? Yo quiero comprar munición ¡Estoy flipando! ¡Mirame, incluso en medio del espacio! ¡Allí es donde vamos! ¡Tiene mi nombre escrito! ¡Que si estoy temblando! ¡Te parece que estoy temblando! ¡Mírame, mírame! ¡Estoy! ¡Ah, claro! ¡No puedes verme! ¡Imagínate que estoy temblando! ¡Temblando! Esto es lo que hay, Jack ¡Hola, Lilith! ¿Cómo estás? Jack, tus busca cámaras y tú no tenéis ninguna posibilidad de salir de aquí Espero que no lo intentéis, pero... ¡Oh, nena! Vas a estar muy mona muriéndote Todo ese ego y descaro manará de las heridas de bala ¿Qué te parece esto, Athena? ¿Te encuentras bien? ¡Yo estoy de maravilla! Cierra el pico y déjame trabajar, Jack No necesito saber lo mucho que disfrutas con esto Como mentido Bueno... Sin prisa, ¿eh? Solo estoy muriendo Si ves algo que te interese, avícame Tres palabras, no hay devoluciones A ver, a ver ese lanzamisiles nuevo Este, este ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Dios! ¿Cómo pega esto? Lo que pega son las secundarias Dispara uno y cuando choca Aparecen como tres cargas que van en busca de objetivos Que esas son las que en realidad hacen daño ¡Qué palo manda! ¡Escudo activado! ¡Porfa! ¿Eso es un miniboss o algo? ¡Congelao! ¡Me está pegando, tío! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Es un torres? ¿Qué es eso? ¡Un torres! Pilla en láser, es lo mejor para eso Es lo que llevo Pero bueno, daño eléctrico contra las torres normales Contra estas no sé Son iguales ¡Ya te estará orgulloso! Es por aquí, Javi No sé qué es por aquí Vamos tú, que ya está abierto Ah, no, no es esto De acuerdo, adentro vamos, entremos allí y me haré famoso ¡Pringao! Vaya, eso es muy brillante Acabemos con esto de un mes Es eso el edicio, ¿no? Qué de pinta, ¿no? Aquí cuando lo descubren Pero si en teoría ya lo han descubierto antes, ¿no? Estaban experimentando con el Slug Pero no habían descubierto el edicio No, no, era un subproducto del edicio, has dicho antes Algo así Mira, una de estas Si estar atrapados no era suficiente Ahora la coronel nos ha dicho que estamos solos Abandonados por Darry Desechados como basura Pero os diré una cosa Si hay alguien capaz de sacarnos de esta Esa es ella ¡Ll! Tío, ¿de verdad? No estoy muerto, ¿qué te pareces? ¡A por ellos, chicos! ¡Ahí! ¡Vamos a matar a una! Demasiante fall ¡No pasa nada! ¡Aquí ya era! ¡El auténtico! Vamos para allá, bicha La regla uno ¡Buen espirro! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡Ah! ¡Buen espirro! ¡Vamos a matar a unos malos! ¡Ah! ¡Ah! No lo sabes La verdad Ninguno de los guardianes me atacó Por ese mismo motivo Es como si quisieran dejarme pasar ¡Hala, Lili! Ya está, la sirena favorita de todo el mundo ¿Por qué ángel? Ángel era preciosa, tío Se hicieron muy bueno Pero no... No tenía tanta carisma como tenía, tío ¡Ah! Ya volvemos ¡Vamos! ¡Vamos vuelta atrás! ¡No! ¡No! ¡Esto era lo que nos estaba persiguiendo! ¡Hala tú! ¡Qué guapo! ¡Se lo saca del coño! ¡Se lo saca del coño! ¡Ah! ¡No lo juro! ¡Woohoo! ¡Flores! ¡Ah! ¡Te has follado! Sí ¿Dónde están los misiles? ¡Los misiles! ¡Aquí! ¡Sin munición! ¡Aguien la puta! ¡Tío! ¡Resuscítame! ¡O mata a alguien! ¿O algo? ¿Tú dónde estás? ¡Ahí! ¡Tío! ¡Justo he llegado! ¡Tío! ¡Anda que no hay bichos para que mates! ¡Pero si es que no tiene ninguno encima! ¡Tanto se ha tomado el por culo! ¡No te pichas venir! ¡Me he gastado todas las granadas aquí! ¡Roll! ¡Me ha reventado! ¡No me res! ¡Odiate! ¡Oh! ¡La he congelado! ¡La he matado! ¡Opalos! ¡Muchos opalos! ¿Pero lo has matado? ¡Máquina chaval! ¿Tú qué te crees? ¡Fucking crack! ¡Vamos a por los cacharros estos! ¡Vamos a por los cacharros estos! ¡Las torretas! ¡No! ¡No tenemos la puta! ¡A por ellos chicos! ¡Uff! ¡Ha! ¡Esp calla! ¡Aful! ¡Nos con el foll ensorri! ¡Los que всех nos apoyan son ellos! Seguro no es fallado Aquí hay armas Son verdes Yo creo que es por aquí Uy Hay que subir arriba Será por aquí, por esta parte Sí, supongo Vale, sí, por aquí es Sí Ah, por el vídeo Torretas Yo las congelo y dad tú con el rayo Otro anciano Otro tío Eh, hola Casi me tira Torreta Deberías ir tú delante Cada torre Ah, vale, 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 vale Ya lo pillamos Vale, esto ya está Ya me va a torretas ¡Buen Esbirro! ¡Vamos pa' dentro! ¿Vas dentro ahí? ¡Woo! ¡Ya que he equivocado, pringaos! Ah, vale Decía, yo digo Una puta mierda de cámara ¡La cámara! ¡Hostia, tú! ¿Y ese? ¿Y ese? No sé, pero esa cabeza la atina también Ah, este es el defensor No es el monstruo de dentro No es el destructor No, el destructor ya ha muerto Pero era uno de la raza O sea, tiene que haber más No, estos no serían Que crearon ¡Hostia, Dios! Ah, mi hija de puta ¡Granada, granada! Ahí, ahí, ahí Muy bien Ahora, ahora A ver si la congelo No creo No, no, no Bueno, se pira ¡Luz! Hola, se me ha vuelto a hermano ¡Cúrame, cúrame, cúrame, Javi! Ya te he curado Pero no, que estoy sin vida ¡Cúrame! Ya, está en CD Espérate Pero hay pociones ¡Ah! ¡Dios! Estiliza lo del santo Les hace daño, parece ¡Uff! 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 ¡Qué hostia me ha dado! Ahora, el escudo y todo ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Vale! Vale, ya Vente, vente, vente Que te juro, ponte de atrás Cuidado con el suelo ¡Uy, si rica la belleza! ¿Qué todavía tiene ahora? Está con el dos ¿Dónde está? Ahora el escudo y son 35% más guapos ¡Ah, vale! Ahora resiste al fuego Porque está roja Vale, vale Se va haciendo de diferentes elementos Ya, ya lo está Ya lo notamos ¿Qué más es? Cura, cura Eh... 4 segundos Genial Cuidado el suelo Cuidado el suelo Cuidado el suelo ¡Te agradece tu sacrificio! ¡Titoño me ha dado! Bien, ahora cambiará de elemento Por dios, que no toque eléctrico ¡Salta! ¡Pero se ha saltado, tío! Eléctrico, tú, cuidado El escudo le baja igual con el rayito este ¿Tengo misiles? Sí, no está Tengo que recargar Ahí está ¡Qué palos! ¡Ya está! ¡Batas uno, subes otro! ¡Ya que equivocado, pringaos! ¡Qué hostiacas! Ahí está ¡Ya que equivocado, pringaos! ¡Oh! ¡Pero! ¡Cómo ha matado eso! ¡Jura! ¡Revíame, Javi! ¿Dónde estás? Detrás tuyo ¡Vuelve a la batalla! ¡No, no, no me toques la cara! ¡Podría explotar! ¿Ves? ¡Eh! A ver si te puedo revivir yo, tío, ahora Se ha resucitado antes de morir ¡Hija de puta! ¿Dónde está el lanzamiento? ¡Fuego! ¡Fuego! Que el legendario Hostia, si le duele ¡Míralo! ¡Yuhuu! Oye, pues Le doyía mucho, ¿eh? ¡Ahora tiramos por ahora! ¡Ahora te digo! ¡Vamos a estos! ¿Dónde vas ahora? ¡Gracias al Silrei! ¿Qué va? Si eso era un defensor solamente ¡Aquí hay salvo! ¡Mirad va en el centro! ¡Ya, ya! ¡Yo quiero munición! Eh, pero ¿qué cojones? ¡Hostia! 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 ¡Ah, vale! ¡Tú, dame munición! Vale, claro ¡Protégeme, dice! ¿Y la munición? Eh, yo me quitaría delante suya ¡Hostia! ¡Vida! ¿En las manos? ¡Guay, la cara se quito bastante! ¡Uuuh, que bien era por mí! ¡Tierro, claro! ¿Cómo va a salir? ¡Aterrate ahí, te juro! ¡Oh! ¡Cura, cura! ¡Si tiro! ¡Te has roto la cara! ¡Si, pero tiene tres! ¡No lo ves! ¡Vale, hay que alejarse la bola! ¡Vale, hay que alejarse la bola! ¡Vaya, crítico! ¡Vaya, esa cara le afecta al rayo! ¡No, no, crítico! ¡Ya, ya! ¡Vaya, hay tantos ideas de crítico, eh! ¡He completado un desafío! ¡No lo quiero decir! ¡Sí, viva yo! ¡No, pero a mí, bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, qué bueno me ha dado! ¡Tú, para! ¡Qué le me ha dado! ¡Vaya, qué bueno me ha dado! ¡Hijo, y ahora le canto está al fondo de esta! ¡No le hago daño a esa! ¡Oh, pues lo se me iba a venir! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Dame res, dame res! ¿Qué coño estás? ¡Dame res, dame res, dame res! ¡Dame res, dame res! ¡Dame res, dame res, dame res! ¡Dame res, dame res, dame res! ¡Hostia, que me muero yo! ¡Ahí, ahí, a la jeta, a la jeta! ¡Oh, tío! Es que está solo electrificado aquí, delante suyo. Ya, ya, pero es que no puedo ver. Creo que es... ¡Dame res, dame res! ¡Un segundo! Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Vale, había que subir a la mierda de esa. ¡Sí, a las plataformas! ¡Vale, vale, vale! ¡Ale, la bola esa! Vale. No ha pasado nada. Municiones, municiones... ¡Lul! ¡Qué piazo combo te hace, ¿no? Eh, estoy sin vida, cúrame. No puedo ahora. ¡Guau, me ha reventado! ¿Cómo estoy bien? Sí. ¡Qué putas manos! ¡Dios, cómo fue ya el rayo de las manos! ¡Guau, me ha vuelto a matar, tío! Otra vez, segunda oportunidad, no sé de dónde. Yo, cuando te doy el escudo, te doy una segunda oportunidad. Eh, resucitame ahí. Estoy yendo. No, espero. No, no, no. ¡Ah, la has matado tú! ¡No! Ahí estamos. ¡Muesta de puta! ¡Todo cepeto! ¡Zorra! ¡Que centro pega! ¡Múrame! ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡Esta! ¡Te agradece tu sacrificio! ¡No llego a subir, tío! ¡Guau a rayo! ¡Guau a rayo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Dios, tío, un kilómetro y me ha dado! ¡Ahora, ahora! A ver si ya que le afecta bien. No sé si se come los críticos. ¡No! ¡Resiste rayo! ¡Cambia de arma ya! ¡Esta, esta! ¡El frío sí que le afecta! ¡No hay de cerca! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Como le doy, chaval, con esta! ¡Hala de hielo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me lo voy a reventar un momento! ¡No tengo vida! ¡Ahora queda una, creo! ¡Muera, oscuro! ¡Me agradece tu sacrificio! ¡No hay vida por algún lado! ¡Eh, no tengo ni idea! ¡Sí, aquí! ¡Esto ya hay un tarro de vida! ¡Corre! ¡Aquí, aquí! ¡Justo aquí! ¡Ya, un corrosivo! ¿Lo ves aquí o no? ¡Sí, sí! ¡Es que he tenido que activar la otra! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hostia, como baja este, ¿no? ¡Sal del charco, sal del charco! ¡Nos tiene! ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡No! Vale, pues el otro era eléctrico, por eso no hacíamos una puta mierda Porque mira esto ¡Oh, no! ¡Has tenido! ¡Súbete en la mierda esta! ¡No sé qué coño me está dando! ¡Vale! ¡Lol, me ha reventado! ¡Esto es punto de morir! ¡Sí, es que tienes que dar la nacea con eso! ¡Segunda oportunidad! ¡Saco los copias! ¡Ya, te subiendo más segundas oportunidades que otra cosa! ¡Ah, ya ves! ¡Súbete en la mierda! ¡Vale! 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 ¡Es que le reviento con las armas a estas! ¡Otra segunda oportunidad! ¡Upa! ¡Me ha muerto! ¡Revíame! ¡Segunda oportunidad otra vez! ¿Lo has visto, no? ¡Te lanzo el escudo a la cara y te resucito! ¡Sí, qué guapo! ¡Es un talento! ¡Cuidado con el charco, eh! ¡Talento es la poña, eh! Y cuando yo estoy en lucha por vivir, aumenta mi daño un 40%. ¡Opalos! ¿Reina del legendario? ¡Parece que no! ¡Solo veo azules! Bueno, pues luego lo volvemos a hacer ¡Has sido alucinante! ¡¿Quién se apunta?! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Es que el boss está gracioso, eh! Está chulo, está entretenido El que era un coñazo era el del 2 Cuando se transformaba el Jack Se empujaba todo el rato a la lava y era un tostón de boss ¿Cuál, el guerrero? No, tío, el Jack cuando se transformaba Sí, vale Menudo camarada, ¿eh? Bien hecho No pierdas revistas de color rojo Ya no se transforma en un dragón ¡Calla, calla! Un momento ¿Qué? ¿Ya está? ¿Esa cosita? ¿Qué diablos? ¡Oh! ¿Qué tipo de arma? ¡Esto le explotan la cara! Ya verás Y le dejan la cicatriz ¡Dios! ¡Lo pillo! En eso ¿Ve como si? ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo todo! ¡Hola, guaperas! Vale, ya sabes por qué se pone la máscara Y mira la marca ¿Ves la marca? De la A ¿Ves la cara de la cara? Sí Sí Claro, ese es el aspecto que llevaba yo antes La A Que le quita un ojo Voy a matar Los voy a matar a todos Primero Quiero que vayas por un médico Después Borraremos a esos bandidos De la faz de Pandora Y después Despertaremos al guerrero ¿El qué? Será genial Vamos a incendiar este condenado planeta Habrá gritos Morirán bandidos a diestro y siniestro ¡Me muero de ganas! Y ahí fue cuando murió el héroe que nos salvó en Helios Y cuando dejé de trabajar al servicio de Jack el Guapo ¿Te arrepientes de haberte juntado con Jack? Sí Ahora haz lo que debas Mátala ¿Qué? ¡No! Si no fuera por gente como ella Nuestros amigos seguirían con vida ¿Preparados? No somos así, Lil Tú no eres así ¡Fuego! ¡Qué demonios! Otra vez Malo, malo Otra sirena No El otro Mírale No es el momento de discutir El busca cámaras Se avecina la guerra Y necesitaréis todos los busca cámaras que podáis Y así se acaba el Borderlands Está guay Entonces a lo mejor por presecuela se refiere a que así empieza el siguiente Borderlands Es que no, este va después del 1 pero antes del 2 Por eso es pre-cuela de 1 y secuela del otro No, no, no Es la secuela va a ser el juego que saquen después No Es la pre-cuela del 2 y es la secuela del 1 No, este tiene que ir detrás del 2 O sea, me refiero No Lo que acaba de pasar, sí Porque no está Roland Roland ha muerto Y muere en el 2 ¿No has visto? Porque igual el vídeo es después Pero el juego El juego es de antes Claro El juego está en medio del 1 y del 2 No Sí Claro Sí, porque está con el destructor Sí, vale Entre el 1 y el 2 Claro, coño Vale, que es como el tío que se hace con el poder ¿No se pueden quitar los créditos? No, menú coño Sí Con el escape, sí Espera Hay vídeo, calla Mira, el Jack No se controla con el control Toma, se lo carga, por puta Llama con la máscara Claro, técnicamente era Jack Y ahora con la máscara El Jack el guapo No, antes también era Jack el guapo Antes se creía guapo Pero no le llamaban así A ver, ¿qué más? Aquí estoy ya Lootless No, poca cosa más Esa es la salida Hay una puerta para salir Sí Podemos entregar la misión ¿Dónde? Fuera Vamos, afuera Corre A ver si está el Jack con la máscara ya Sí Míralo, aquí está Para entregarle Sí, ya lleva la máscara Sí, mira Mira la foto de la pared Y nos ha dado otra cara más Nuevo modo de recorrido desbloqueado No lo hagas desbloqueado el modo buscador experto El modo buscador experto es donde empieza el juego de verdad Lucharás contra nuevos enemigos más duros, ganarás mayores potines y obtendrás aún más niveles Puedes cambiar tu modo de recorrido del menú principal Ok ¿Qué falta con la foto? Mira Que está boca abajo ya No, les han puesto una máscara encima ¿Dónde? Ahí, mira Ah, los carteles Le, la nueva cara de Iperion Antes salía el otro pavo Bueno, la misión esta que está cogida, esta es la que está bugueada, o sea que nada Toco aroco Sí Bueno, pues aquí se acaba la historia Ha molado bastante Y a ver si sacan pronto otro ¿Dónde tengo? Una reventona A Jack Guau